El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que es tiempo de actuar en unidad en beneficio del país, por lo que se tiene que escuchar a todos sin censuras para lograr la pacificación en el territorio nacional. El presidente del Congreso de Colombia, Ernesto Macías, tomó juramento a Iván Duque como jefe de Estado para el periodo 2018-2022. Investigadores del clima advierten que el calentamiento global podría convertir a la tierra en un lugar inhabitable, a pesar de los diversos esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es relevante dar a conocer la manera en que la población indígena entraña en sus lenguas, conocimientos, saberes, maneras de abordar la agricultura, el tratamiento de diversas problemáticas, señaló la directora general adjunta de coordinación del INALI Alma Rosa Espíndola Galicia. Por tercer año consecutivo, México tendrá dos juegos oficiales de la NBA, y en esta ocasión Orlando Magic será el equipo que, administrativamente, jugará como local. Con la actriz Robin Wright como protagonista, el drama original de Netflix, House of Cards, regresará a la plataforma para una sexta y última temporada, que se estrenará el 2 de noviembre. El escritor mexicano Juan Villoro obtuvo el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2018, que el gobierno chileno entrega a destacados escritores. Notimex, comunicación global.